Momentos inolvidables para muchos, recuerdos para otros y emoción para todos. Así podemos resumir lo vivido anoche en la Iglesia de Santa Ana con la decimoprimera edición de la Noche de Exaltación a la Saeta Manilveña. La Iglesia de Manilva volvió a estremecerse de emoción con la celebración de la decimoprimera edición de la Noche de Exaltación a la Saeta. Las voces de Joaquín Cabello El Quini, Emila del Mellizo, Moisés Díaz el Crespo, Nina Ledesma, Samuel Vélez y Antonio Vera impresionaron a las muchas personas que decidieron participar como público en uno de los momentos más importantes de la semana en Manilva. Una noche que costará mucho olvidar a los vecinos de la localidad pero también a algunos de los cantaores, como es el caso de Emila del Mellizo que este año se estrenaba como saetera con letras que desde antaño pertenecen a su familia y que hacían recordar a otros cantaores tristemente desaparecidos como José e Isabel Ramos. Volviendo a la Semana de Pasión, esta noche se celebra en Manilva el Vía Crucis a partir de las 11 de la noche. Este dará comienzo en la Iglesia y recorrerá la calle Cuartel y el Camino del Calvario. La procesión de Jesús Nazareno está prevista a las 11 de la noche del Jueves Santo. Horas antes, a las 8 de la tarde, se celebrará la Santa Misa. El viernes 25 de marzo se desarrollarán los santos oficios con la adoración a la cruz a partir de las 5 de la tarde. A continuación, procesionará el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. Uno de los momentos más emotivos de esta Semana de Pasión será cuando a partir de las 12 de la noche, en el más estricto silencio, recorra las calles de Manilva la imagen de la soledad. La bendición del fuego en el atrio de la Iglesia y la celebración de la solemne Vigilia Pascual se llevará a cabo el sábado 26 a partir de las 11 de la noche. El domingo será un día de celebración y alegría para la comunidad cristiana. Tras la Santa Misa a las 12 del mediodía, procesionarán las imágenes del Santísimo Cristo Resucitado y la Santísima Virgen del Rosario. El momento álgido de esa jornada se producirá en la calle Mar con el encuentro de ambas imágenes. Por su parte, en Sabinillas, el Vía Crucis tendrá lugar el Jueves Santo, tras la Cena del Señor, a las 9 de la noche. Este se iniciará en la plaza de la Iglesia, pasando por las calles Marqués de Larios, Picasso, Duquesa de Arcos y La Colonia para volver a su templo. El momento más emotivo de esta semana de pasión llegará en Sabinillas con la procesión el Viernes Santo, 25 de marzo, de los titulares de la Hermandad, el Cristo del Amor y Nuestra Señora de Dolores.